qué tal bienvenidos cómo están el día de hoy espero que se encuentren súper súper bien qué te parece si preparamos un delicioso atole de horchata escuchaste bien queda súper súper delicioso quédate conmigo y lo tienes que preparar comenzamos para preparar este delicioso atole lo que haremos primero es lo siguiente también te recuerdo que los ingredientes te los dejo en tazas 100 gramos en la descripción de este vídeo necesitaremos aproximadamente media taza de arroz que es igual a 100 gramos de arroz lo he lavado perfectamente bien y también lo puse en esta tacita medidora pero realmente lo puedes agregar en cualquier recipiente que tengas y lo que hice es agregarle agua al arroz hasta tapar el arroz y también le puse algunos trocitos de una mitad de canela vamos a dejar reposar por aproximadamente una hora incluso lo puedes hacer una noche antes mételo dentro del refrigerador y en la mañana ya está listo tu arroz para que tú prepares tu atole una vez que ya reposó ahora en el vaso de la licuadora vamos a agregar todo vamos a agregar el arroz vamos a agregar el agua y la canela por eso necesitamos que el arroz ya esté muy limpio y también el agua obviamente porque vamos a utilizar esa misma agua para darle más sabor a el atole y vamos a también agregarle un litro de leche que es igual a cuatro tazas de leche también le estoy agregando una lata de leche evaporada pero si tú no le quieres agregar la leche evaporada lo quieres hacer un poquito más económico no se le agregues le puedes agregar incluso un poco más de leche o le puedes agregar un poquito de agua como tú quieras o dejarlo así yo le estoy agregando la leche evaporada porque siempre le va a dar un poquito más de sabor pues más rico también vamos a agregarle un chorro de vainilla a mí me encanta la vainilla ya lo saben así que yo le estoy agregando bastante vainilla y vamos a endulzar al gusto con leche condensada totalmente al gusto o pueden agregarle e incluso azúcar o azúcar morena cualquier azúcar que tengas en casita y ya tú vas probando y lo dejas exactamente como a ti te gusta entonces ahora vamos a agregarle por último una raja de canela que viene siendo la raja de canela que estuve utilizando al principio para ponerle al arroz que estábamos remojando ahora voy a romperlo un poco para ayudarle a la licuadora vamos a agregarla y vamos a licuar por un minuto aquí ya estamos en la estufa vamos a prenderla a fuego medio y aquí en esta olla como pueden ver tengo un colador es necesario no se les olvide colar esta preparación que acabamos de licuar incluso la puedes colar doble vez si tú quieres o puedes poner dos coladores a la misma vez si tienes para que puedas colarlo perfectamente bien si te molesta cualquier pedacito que vaya a quedar entonces te aconsejo que lo cueles dos veces bueno una vez que ya pues colamos bueno todo esto ya lo vamos a botar ya no sirve vamos a tirarlo y nosotros vamos a estar aquí al pendiente lo único ya que te tienes que preocupar es de mover y mover no despegarte y vayan probando si ustedes necesitan agregarle un poquito más de azúcar o así ustedes lo vayan a dejar aquí ya llevo varios minutos y como pueden ver ya está queriendo empezar a espesar con este atole pues no necesitamos agregarle fécula de maíz ni nada de eso ya que el arroz nos va a ayudar a que empiece a espesar por sí solo y como pueden ver aquí miren ya está espesito solo lo que estoy esperando es que de su primer hervor y ya voy a apagar la estufa y ya quedó este delicioso atole tiene un aroma muy rico y recuerden que ustedes pueden dejarlo según el espesor que ustedes quieran si lo quieren muy espeso o no tanto aquí como pueden ver ya se ven aquí ya las burbujitas ya está empezando a hervir así que este atolito ya quedó el espesor para mi gusto está perfecto y ya voy a apagar mi estufa y también voy a retirar ya mi olla de la parrilla para que empiece ya a enfriarse nuestro atole para poderlo servir aquí ya tenemos nuestra tacita lista para servir este delicioso atole en verdad les va a encantar como ustedes saben la horchata es una bebida deliciosa fría pero también la puedes disfrutar caliente así que preparen este atole besotes para ustedes muchísimas gracias por haberme acompañado gracias por compartir en tus redes sociales te lo agradezco de todo corazón muchísimas gracias por ese dedito para arriba que me estás dejando y ya saben que los quiero muchísimo aquí te espero para el próximo vídeo dios me los bendiga con mucha mucha salud en especial y hasta pronto besos y